Bueno, ya pasando a temas turísticos, le comento que, bueno, este sector es uno de los que más ha crecido en México, la industria que le llaman sin chimeneas, que inclusive va más allá de los temas de la volatilidad del dólar, ha atraído mucha gente y mucha inversión, y esta vez es una empresa árabe de nombre Vidanta, procedente de Oriente Medio, quien dijo que va a desarrollar un nuevo hotel allá en el estado de Baja California. El desarrollador de resorts e infraestructura turística, Grupo Vidanta, logró convertirse en la primera empresa mexicana en atraer inversión de Oriente Medio al sector mediante su alianza con Grupo Jacasa. Esto para un proyecto de 150 millones de dólares. Daniel Chávez Morán, fundador de Grupo Vidanta, explicó que la inversión iniciará en Los Cabos, Baja California, en donde abrirá un club de playa que ofrecerá una experiencia de día y por la noche se transformará en un restaurante Club Cabaret, así como dos restaurantes adicionales con conceptos únicos. Agregó que en los siguientes 60 meses, ambas empresas también desarrollarán un hotel dirigido al mercado de alto poder adquisitivo, cuya sede aún está por definirse. Es un mercado que puede dejar una derrama al doble que un turista convencional. La inversión surgió como resultado de la gira de trabajo por la Península Arábiga, que realizó una delegación de inversionistas mexicanos con el gobierno federal durante enero. También confirmó que las obras ya se iniciaron, por lo que la primera discoteca Omnia y dos restaurantes comenzarán a operar en el primer trimestre de 2017. Grupo Vidanta declaró que de ahí se seguirá a la mayor velocidad posible, ya que su interés es que en un plazo de cinco años se termine esta primera etapa. El club de playa estará en una zona aledaña al hotel Mayan Palace que Vidanta tiene en Los Cabos, pero operará de forma independiente y parecerá que desde la calle tendrá una presencia que impactará a todos los que vayan al destino. Según sus previsiones, este nuevo entretenimiento podría subir 10 o hasta 15% la ocupación en su propiedad. Sin embargo, lo que se busca es aumentar el flujo de turistas hacia el destino, pues se está incrementando la oferta. Declararon que no desean bajo ninguna circunstancia ser el barco más grande del lugar. El proyecto de entretenimiento es para que todos los hoteles crezcan y exista más oferta. Si se quiere que México pase del sitio 10 como uno de los países más visitados y se coloque entre los primeros cinco, solo se logrará si se refuerza el área de experiencias y entretenimiento. La empresa declaró que es por eso que están apostando por los destinos y requieren de la participación de los demás hoteles, restaurantes y la comunidad que solo con sinergias y juntos se logrará este resultado. Nick McCabe, presidente de Hackassan Group, dijo que la asociación con Vidanta es el siguiente paso para su expansión en la región. El presidente de Grupo Vidanta también destacó que el grupo ha recibido solicitudes para que el modelo de negocios que tiene su hotel de Riviera Maya, en conjunto con el Cirque du Soleil, que se presente de forma explosiva el espectáculo Joya, se pueda replicar en algunos hoteles de Las Vegas. Además, dijo que el resultado de este proyecto ha sido muy positivo, pues el entorno de inversión que se esperaba en 24 meses se logró en tan solo 14. El empresario recordó que está en desarrollo el parque temático que la firma construirá en conjunto con el Cirque du Soleil en Nayarit y que requerirá una inversión de 1.300 millones de dólares. Con información de Miriam Paredes, Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!